Para mí fue algo tan hermoso que iba con una amiga y yo dije, óyelo, yo le digo, ay, me encanta, le dije yo, y mi amiga burlando se detiene mis comentarios, y yo, ay, qué lindo, y luego lo busqué para hablar, y él que, él que no me iba a decir más nada, cuando vio la oportunidad que teníamos de hablar frente a frente, él se desahogó, o sea, dijo, yo dije, antes de que yo le preguntara, él decía, yo dije, yo dije que no te iba a decir esto, pero es que no es lo mismo, por teléfono que frente a frente, y empecé, y en esa conversación que tuvimos ese día, fue cuando yo me di cuenta, porque yo le pregunté así, Orlando, pero tú qué piensas de mí, y él empezó a describir, yo tengo una cualidad, o tenía, era bastante desordenadita, y como la había ido muchas veces a la casa, conocí a mi cuarto, y me dijo, el niño me contestó con esta frase, hasta el pedazo de desorden de cuarto ese que tienes me encanta, así me dijo. Es un desorden impresionante, pero, pero, a mí no me gusta el desorden, de verdad, pero el de ella me encantaba, o sea, yo llegaba a la casa de ella y me sentía cómodo, imagínate, y a Lesslie me sentía cómodo, con ese reguero por allá, Bueno, bueno, me sentía cómodo, bueno, me sentía, bueno, me sentía, bueno, me sentía, bueno, me sentía como que ese era mi hogar, ella es, ella es, señor. Si eso te pasó es porque es que eso de verdad es amor. ¿Y todavía te sigue gustando el desorden de ella? Amor, ya he cambiado. Oye, uno cambia, uno cambia. Luego me tocó vivir sola y todo ese cuento, ya uno cambia. Pues ya, exacto, el desorden ordenado. Uno entiende su desorden. Mi esposa dice, claro, uno cambia, uno cambia. Claro, claro. Tú eres de las mías, Jorle. Tú eres de las mías. Tú eres de las mías. En todo esto, resalto que es Dios quien te va guiando cuando lo colocas de primero. Amén. Me sentía muy seguro y, bueno, ella me brindó esa oportunidad para desahogarme delante de ella y, pues, lo dije sacando todo lo que tenía en mi corazón. También pensé que era la oportunidad, la única. Pensé que después de eso no la iba a volver a ver, pero le hablé con toda sinceridad y le expliqué lo que sentía. Bueno, todo. Bueno, voy a hacer una aclaración, amor. Oiga. Voy a hacer una aclaración. Yo soy más desordenada en temas de la casa, o sea, de los libros, de la cosa, de la ropa, de esas cosas. Pero soy más organizada en temas de priorizar o de temas de, no sé si allá pasa lo mismo. En esa cosa soy yo quien peleó con él por el oro. Pero eso no tiene coherencia. Y puedes armar toda una estructura teórica alrededor, pero para eso necesitamos otros creciendo juntos. Pero un momento, un momento, si hay cosas en las que uno es menos, no voy a decir desordenado, ordenado, aplicado, digamos. Mi amor, vamos a seguir hablando de la historia. No, 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 pero un momento. Pero hay otras cosas en las que uno es más organizado. Estoy de acuerdo, sí. Eso pasa acá. Oye, estamos en un punto precioso, porque es como que Dios suplió las carencias que ustedes tenían. Es decir, si les faltó elocuencia para hablar, iniciativa, todo eso Dios como que los rellenó y los puso en el punto perfecto. Exacto. Gustavo, una palabra clave que marcó mi vida, Jarlénis. Mira, fue la que me dijo el hermano, me dijo, Orlando, descansa en el Señor. Porque era algo que me faltaba en mi vida personal, académica y, bueno, en otras facetas, en otras áreas. Pero la parte sentimental era lo que me faltaba. Y yo le clamaba al Señor, le pedía. Y él, pero ¿por qué no descansas en el Señor? Hay una canción, gracias a Dios, que me dio la oportunidad de compartirla con todos, la producción. Y ahí decía esa canción, mis sentimientos y pasiones. Y él me la cantó también en esa conversación, el hermano. Y decía, bueno, Señor, voy a aplicarlo en mi vida. Yo la canto millones de veces y ¿por qué no me la canto a mí? Amén. Mis sentimientos y pasiones. Y yo, bueno, los coloco a tus pies, Señor. Y yo le dije, listo. Eso fue como que el acto de fe. Porque no me quería equivocar en esta decisión tan fácil en nuestra vida. Entonces, le oré al Señor y llegaron las señales y estoy muy feliz. Así como decía, alguien preguntó, ¿cómo fuiste a la casa? Bueno, en ese Montermón hablamos, esa conversación fue crucial. O sea, y nada más fue que Orlando abriera sus labios, abriera su corazón. Y como era ya algo que venía de parte del Señor, que fue como si hubiera desbaratado todos mis argumentos, todo lo que yo traía y todo lo que yo al Señor le había puesto, que esta queja, que esta señal, el Señor me lo respondió tonto en esa conversación. Y ya yo en ese momento supe que Él era. O sea, aunque no se lo dije, yo le dije a Él, bueno, vamos a intentar, vamos a hablar, no te prometo nada. Pero yo en ese momento lo supe. Y Él estaba cantando al día siguiente y el Señor logró en mi vida, en algo que estaba pasando, o a través de Él cantando, que yo tampoco se lo dije en ese momento, sino mucho después. Entonces, yo supe, o sea, ahí que eso era de parte de Dios. Yo dije, no, esto es del Señor. Y todas las cosas, Él fue, sin que yo le preguntara, el Señorito me dijo, no, a mí la gente también me dijo, porque Él también le decía, no, porque mira que ella se va y a veces demora hasta tres meses por fuera y tú cómo vas a hacer. Y Él decía, ya sé, y a mí lo único que me importa cada vez que tú viajas es que tú estés bien donde estés y que cuando regreses acá, venga sanita y completa. Entonces, para mí eso fue guau. Porque una cosa es hacer, uno, las cosas porque le nazcan, ¿verdad? No, que era el recuerdo, nunca se... Ay, mi reto. Es que para... Eso es... A que una persona te obligue o te diga, te pongo esto como condición. Eso de una vez, o sea, es distinto cuando a uno, ya si a mí me nace, o sea, cambiar o dejar esto, aquello, por agradar a mi esposo, es muy distinto. A que una persona desde antes de ser tú mismo te esté condicionando. O sea, uno dice, eso no es por ahí y no creo que los propósitos de Dios funcionen así. Entonces, al menos con nosotros no funcionó así y así fue. Entonces, Él, todos los argumentos que yo le había puesto al Señor, Él me los desbarató en una conversación. Entonces, yo dije, no, esto es de parte del Señor. Y así fue. Entonces, le dije, vamos a hablar, pero sin compromiso, porque me daba miedo. Yo no quería herirlo, porque Él era una persona que realmente me importaba. Yo tomé calma cuando me dijo, bueno, tengo la oportunidad de conocer nuevamente en esta faceta nuestras vidas. Bueno, Orlando, vamos a hablar. Y yo, vamos a hablar. Y después era ella, Orlando, pero ya yo quiero. ¡Amor! Y yo, pero espérate. Y después era ella. Y una sal y una llamadera. ¡Mentira! Es falso. Es falso. ¿Dónde está el Señor? Bueno, pues, Señor. Aquí está Cristo presente. No, pero sí, 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 después. Realmente sí, hay algo de verdad. Sí fui yo quien insistió, porque ya yo, o sea, yo tenía miedo de herirlo. Pero cuando empezamos a hablar, yo salí de Monterbón y fui a su casa. Lo visité. Ahí pasó. Ahí pasó Gustavo. Salimos de ese campamento, después de esa conversación. A mí me dio risa, porque yo, Orlando, ¿se acuerdan que yo le dije? Si él no sale a hablar conmigo, yo no lo busco más. Y él, efectivamente, se ocupó hablando por allá. Y yo dije, me voy de este culto, y me fui del culto, recogí mi silla. Y dije, me voy ya. Este man quedó aquí. Y vamos a ver que cuando yo ya me iba a acostar, y eran como las dos de la mañana, Orlando llegó después que se había desocupado, porque él siempre ayuda en muchas cosas. Entonces, cuando se desocupó, llegó y me buscó donde yo estaba. Yo estaba hablando con otros amigos de los dos, ¿no? Una pareja que eran amigos de los dos. Y él me sacó y dijo, con permiso, necesito hablar con ella. Y me sacó. Y habló. Yo dije, esto es de Cristo. Con quien tiene autoridad. Con todo autoridad. Y así fue. Y no, luego yo fui a su casa. Y fue súper lindo compartir con los papás de Orlando. O sea, ellos eran hermosos, hermosos. Orlando fue muy atento. En mi vida yo me había sentido tan atendida. Y se lo digo a él. Y así ha pasado. En el tiempo que estuvimos de novios, y ahora Orlando es muy atento. Y eso era algo, a veces uno no está como acostumbrado tampoco. Y él me lo dijo. Y a mí se me quedaron esas palabras. Que él dijo, déjate querer. Déjate querer que eso no duele. Déjate querer que eso no duele. Y es verdad. Déjense querer, mujeres. Que eso no duele. Ustedes no se dejaban. No se dejaban. No se dejaban. Y eso fue el 14 de febrero. Me acuerdo yo que era cuando regresamos a la casa. Era el día del de San Valentín. Bueno, que celebran otro San Valentín. Pero nosotros. Otra gente. Perdón. Yo te recuerdo que no pises esa arena. Pasa por el ladito. Pasa por ahí. Por eso dibujé a cualquiera el 14 de febrero. Pero en que había muchos enamorados en la calle. Y nosotros estábamos en plan de a mí. Ahí sí ya estábamos amigos. Que, ah, que chavaje, ah, que chavaje. Entonces ya le dije, no, ya nomás. Cuadrémonos. Y él decía, pero ¿cómo? O sea, ahora era yo. Pero ya yo me sentía segura. O sea, abastó. Realmente esa conversación para mí fue como la confirmación del señor. Y en esos días que compartí con él para mí fueron cruciales. Entonces ya el 25 él vino a la casa. Porque él decía, no, yo no me hago como voy a sin hablar con tu papá. El señor era muy correcto. Y vino el 25. Vino a Santa Marta. Él estaba en Río Hacha. Él con sus papás. Vino a Santa Marta. Habló con mis papás. De ahí yo había anticipado un poquito a mis papás. Mis papás estaban felices. Mis hermanos estaban felices. Mis primos estaban felices. Luego me enteré de muchas cosas que no me había regalado. En los que mis primos, mis hermanas habían sido cómodos. La copa estaba declarada un día cívico. La iglesia decía ese día, hiciera un día cívico. Adiós. Casi. Y nada. Bueno, él habló con mis papás. Y yo también, esa fue otra señal que yo le puse al señor. Y la recomiendo a cualquiera. Yo le puse al señor por señal a mis padres. Si mis padres están de acuerdo. Eso para mí será una señal de que es la voluntad del señor. Porque los papás siempre saben. Los papás Dios les ha dado una sabiduría. Y bueno. Entonces yo sabía que si ellos estaban de acuerdo. Era porque por ahí una cosa. Y la costa estaba feliz. Y está la hermana Catiana. La hermana Catiana es un pastor de allá en la Guajita. Allá también. Allá está divina también. Jebi. Por eso digo que todos sabíamos menos que ellos. Oye. Una cosa. Porque quiero ser un poquito agua fiesta aquí. Ay, no. No. Solamente con el fin de entender un poco mejor la situación que pasó en Orlandito. Tú habías tenido. Si no quieres decir los detalles, está bien. Pero hubo rupturas sentimentales a lo largo de tu juventud que te hicieron así inseguro. Pues bueno, en particular, no tantos. No, no. Quiero decir hubo. O ocurrió. Pero simplemente no era que marcaran la vida así como tal en el sentido de que... No, o sea, quiere decir que sí. Quiere decir que sí. De alguna forma esas te ayudaran a madurar. Esa cosa iba... No, lo que yo quiero saber es si esas rupturas sentimentales te convirtieron en más inseguro a la hora de dar ese paso para... Bueno, yo creería que sí porque es que no se daban... Finalmente se quedaba todo ahí y no surgía más nada. Entonces, esta vez yo le pedí al Señor, no quiero equivocarme. Quiero que mi compañera me apoye en el ministerio. Quiero que ella me ayude a crecer como persona... Musical, no de otro. Cada día. Ay, no, Yace, tú no sabes. Que me ayude a ser puntual es uno de los errores, de los defectos grandes que tengo, que no soy tan puntual. Pero entonces con Yace de Nida a mi lado yo quería eso. Yo la conocí a ella así, como que... Mira, ella me decía, Orlando, te llamo dentro de cinco minutos, 45 segundos, y así era. Y yo miraba el reloj y así. Llegaba la llamada. Entonces, era muy puntual en eso. Yo quería como que... Y bueno, yo no quería equivocarme y bueno, eso de pronto era lo que me llevaba como que muy lento en eso. Hasta no estar seguro y bueno, de la confianza en el Señor radicaba todo. Hasta que Dios no me dijera, si es, no quería como que dar ese paso. Me parece muy bonito poder compartirlo. Yo sé que algunos por ahí están diciendo que es cabezado, que ya no, que no sé qué. Pero son las experiencias, ese tipo de experiencias de las que uno aprende. Chicos que están acá, que no se han casado. Aprender de esto, le evita a uno tantas cosas. Nosotros lo decimos porque cada uno de nosotros pasó por eso. Cada uno de nosotros tuvo una relación antes de nuestro matrimonio. Y... Es verdad. Y nos equivocamos. Y hemos dicho muchas veces que no porque la otra persona fuera mala. Sencillamente porque no hacía parte del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y qué pasaba? Que terminábamos nosotros haciéndole daño a ellos y ellos a nosotros. Por una sola razón. Por no consultar antes la voluntad de Dios. Así es. Así que estas charlas y el testimonio y la experiencia, o como ustedes prefieran llamarlo, de cada uno. Lo hacemos justamente para eso. Para que quienes están ahí viéndonos, aprendan. Y no se imaginan, ¿no? De verdad. Las historias que nos escriben. Hemos considerado un día compartirlas. Porque sí que edifican y ayudan a que otros se alimenten en su fe. Porque Dios, Dios, lo que yo veo aquí es que Dios suplió, suplió lo que hacía falta. Así que incluso el que es tímido, el que es reservado, uno a veces se pregunta, ¿y por qué no? ¿Quién se le va a, quién le va a prestar atención si ni siquiera se atreve a hablar? Pues Dios en su soberanía y por amor y por la fidelidad que uno tiene con él, Dios es capaz de llevarle a una mujer a un campamento, a parársela enfrente y que le diga, bueno, y entonces... Y bueno, ahora que Gustavo marca eso, ahora viene lo siguiente. Esa oportunidad que ya el Señor te brinda, no se puede desaprovechar. Claro. Yo sentía que era el Señor. Y yo, bueno, aquí me desahogo. Y a Ceni, me encantas, no te idealizo, tú eres así y eso lo amo. Y ya, te presento mis sentimientos aquí y me encanta, bueno... Me encantan todos, me encantan todos. Estos churcos, tus churcos. Todos. De un churco. De un churco. Todos. Dicen todos. La amo. Mira. ¿Cómo los encuentran en Instagram? Están preguntando. Orlando, aparece arroba Orlando.manjarrés, termina en S, ya lo escribo ahí. Tenemos que decirles algo, y como dato curioso, la luna de miel, mi esposa me tuvo a punta de tu disco. Ay, en plena luna de miel. Toda la luna de miel fue Arlington y Orlando. En tu disco, sí. Oye, y fue una luna de miel de 15 días, así que... Viajando, viajando. Conozco tu música. Ay, bebé. Pero que ese era mensaje, Gustavo, no la pillaba. Siento en mi casa. Quédate en ella, no pierdes. Ey, ey, ey. Y mi esposa me decía, repítela. Ay, repítela de nuevo, mi amor. Ay, repítela. Ay, repítela. Ay, repítela. Ay, repítela. Eso es llevarle apoyando a los amigos. Y aprovecha y manda su mensaje. ¿Cómo es? Y que tu presencia llene mi hogar. Te lo estaba diciendo, era una oración que te lo estaba cantando, Gustavo. Es que a veces no pillan tampoco, Dios mío. ¿Esa fue la canción que él te envió? No, 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 no. No, 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 no. Otra, mi amor. No, no, sí, ¿vale? Mamá, te traes al privado. Bueno. Pero sí fue otra. Bueno, entonces, ya hablan con sus padres. ¿Y cómo arrancó eso? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo empezaron a hacer? Bueno, tener la mujer que querías. Y tú al chico que te traía loca por años. ¿Por años? No, perdón. Bueno, en realidad, en realidad. No, fueron mal. No, yo creo que fue por mucho tiempo. Incluso si hubo pedagogías, si tuviste otro novio u otros novios, él estuvo ahí, alrededor tuyo, en tu cabeza, rondando. Amén. Confirme. Bueno, sí, ahí empezamos. Bueno, ahí vino la parte más difícil, porque él vivía en Río Hacha, yo en Santa Marta. Para los que no conocen, Río Hacha está a tres horas de Santa Marta. Entonces, era como, lo más difícil para mí fue la distancia. La distancia es difícil, pero como digo, como decíamos antes, si uno ya tiene claro que las cosas vienen de Dios, ya uno sabe. Entonces, uno pone también como que todo su esfuerzo en que las cosas funcionen. O sea, mirar las cosas con la mejor actitud, con todo eso. Pero sí fue muy difícil. No es lo mismo comunicarse así, ni siquiera así como nos estamos viendo, que vemos los gestos, que sabemos, como lo dijo, que quiso decir. Es distinto cuando es por teléfono. Por teléfono es muy difícil. Pasaba que a veces los tiempos de nosotros, yo estaba haciendo un posgrado. Entonces, el primer año, estuve muy, muy, sí, como casi los dos primeros, o sea, casi año y medio de la relación. Duramos dos años y medio. Yo estuve muy corta de tiempo. O sea, si no estaba con el trabajo o viajando, estaba los fines de semana hasta tarde de la madrugada, trasnochando. Entonces, él venía a visitar. Que nos expresó de Guayú. A seis horas en los expresos de Guayú. Tú tienes toda la razón divina, es verdad, porque paran allá la diante, en el caminito ese, revisan, que traigan, si no traigan tu trabajo. Tú dijiste tres horas y yo no te quise interrumpir. Yo dije, tres horas si maneja mi esposa, son tres horas. Le da durar las chifletas. Un día le dije, mi amor, un día le dije, mi amor, tú manejas como rápido. Y me dijo, ¿y qué? Y eso que no me has visto cuando tú estás en el carro, cuando tú no estás en el carro. Miren, yo me firme. Bueno, tienes toda la razón. Con Jarles son tres horas. En Guayú, Flamingo y todo eso, son como diez horas. Entonces, era así. O sea, él venía a visitarme y él era al lado mío y yo era el computador en las clases. O sea, casi, el primer año casi no salíamos, ¿verdad, amor? Entonces, y aparte que, y otras veces que de pronto yo tenía el tiempo, entonces él no tenía el espacio. Porque él también como tenía sus cargos, le servía al Señor. A veces justamente un fin de semana a un puente era que él se ocupaba. Entonces, a veces no coincidíamos. Hubo periodos en que nos dejamos de ver como cuatro meses, tres meses. Y el año pasado en cuarentena, siete meses que no nos vimos. Entonces, era full, full, full difícil. Entonces, eso en la comunicación pienso que, uff, es terrible, no ayuda. O sea, se necesita pedirle al Señor mucha ayuda para que la relación se sostenga. Exacto. Para evitar los malos entendidos, para evitar cosas que puedan minar la relación. Pero, para mí, eso fue como lo más difícil. Y, a la vez, fue lindo. O sea, lo más lindo fue siempre saber que yo me sentía segura. O sea, yo sentía que estaba con una persona que Dios había destinado para mí. Que eso iba a tener un buen fin. Planear. Nosotros no teníamos un peso. De hecho, nosotros, el año pasado, cuando decidimos casarnos, nosotros nos preguntaban. Todo el mundo, ¿y cuándo se cansa? Y yo, a todo el mundo decía, o sea, es nuestro deseo casarnos, pero tenemos un peso. Entonces, la gente dice, ay, ¿de dónde sale? O sea, no salía el peso. O sea, ese de dónde sale, no salía. Y, a veces, la gente como que presiona, presiona. Y no entienden que cuando no dice, de verdad, no tengo un peso, no tengo un peso. Entonces, y sí se necesitaban. Y, bueno, cada uno tenía, además, compromisos de los que estábamos saliendo. Entonces, porándole al Señor. Y así fue. O sea, realmente, nosotros nos casamos en noviembre del año pasado. Pero el Señor nos empezó a proveer lo que necesitábamos por ahora, como en octubre, ¿verdad? Entre junio empezaron a salir unas cosas que no entendíamos por qué, pero por ahí iba el propósito del Señor. Por ahí el Señor nos vendió en octubre. En octubre tuvimos, que podíamos decir, ya tenemos la plata para casar. O un poquito en agosto, así. Pero ya fue muy cerca de la fecha de la boda. Pero nosotros, ¿qué le había dicho al Señor? O que le están cobrando ahí. Que me dio el precio. ¡Oye! Oye, y un chivo te mandaste. Me quedé esperando que nos mandara un chivo para comer nuestra piedra. No debe el chivo. A mí me encanta el chivo. Manda chivo. Sandito, ¿y para ti? ¿Qué fue lo difícil? Bueno, lo difícil fue que ella me diera ese sí. Ese bendito sí. Pero bueno, no hacerme entender. Yo la amaba, la quería, pero nada. Creo que era que no me hacía entender. Y por eso no se daban las cosas. Espera. ¿Y en la relación fue lo difícil de una vez? En la relación, sí. De verdad que a mí no me gustaba de pronto hacer videollamadas ni nada. Y me encantaba ver hablar con ella. Pero el problema era que Yaceni prácticamente se desocupaba tipo nueve y media, diez de la noche. Y yo a esa hora era que ella quería dormir. Y bueno, yo la esperaba porque todo el día sin hablar con ella. Y bueno, al menos antes de acostarme, hablemos algo. Siempre fue muy complejo esa parte. Como que sobrellevar, porque en cierta manera lo sentimos como una rutina. Y no queríamos que se convirtiera en eso, porque eso iba a afectar. Entonces, lo que puedo recalcar de que fue un poco duro es la distancia y llamarnos de esa forma. Porque, como decía Yaceni, de pronto yo decía, ah, ella me entendía diferente. Y a Orlando no le gustan las videollamadas. Porque todo el mundo decía, ay, pero yo hablo conmigo, no le gustan las videollamadas. Y a Orlando no le gustan las videollamadas. Nosotros sí hablábamos en todo el tiempo como tres veces, ¿verdad amor? Tres, cuatro veces en todo el tiempo por videollamadas. Hablábamos, era por teléfono. No. Pero, ¿hay alguna razón? Mi celular. Si tienes el dedo. Dale. No, y en cuanto a temas de tiempo, la distancia sí es un poco complicada. A nosotros nos pasó porque mi esposo también se desocupaba en la noche. Yo me desocupaba en la noche. Pero a él le gustaba trasnochar un poco más. Entonces, yo me desocupaba eso de las siete, ocho, salía del servicio y ya estaba. Él todavía no, porque además salía del servicio y tenía que hablar con todo el mundo, llevar a todo el mundo a la casa, hacer de todo. Entonces, llegaba a las once, doce de la noche. Y yo al otro día tenía turno y tenía que levantarme a las cuatro de la mañana. Así que eran una o dos horas hablando y al otro día llegaba así. Pero casi no hablamos. Pero realmente con mi esposa yo hablamos muy poco. Y nos vimos pocas veces también. Así que les entendemos. Pero son los sacrificios. No, pero mi amor, disculpa. Hay que decirlo que cuando tú sabes que es la voluntad de Dios, es que se le quitan a uno todos los temores, los miedos, la tranquilidad. ¿Cómo? Paz. Esa es la palabra. O sea, uno siente paz. Sí. Paz es sencillo. Cuando Orlando se hizo mi novio y cuento así, de pronto hubiera un momento porque no hubiera ninguna relación perfecta. Y hubiera momentos así en que de pronto no estuvimos de acuerdo en cosas, en que nos pusimos guapitos el uno con el otro. Pero en medio de todo hay una cosa y es que yo sentía paz porque esa es la persona que Dios tiene para mí. Así que si tenemos esta diferencia, la arreglamos. Hacemos que funcione, pero esto es de Dios y ya yo tengo esa seguridad. Y así fue. Entonces, y a medida íbamos conociéndonos, íbamos acuplándonos y todavía porque nosotros, por eso estamos hablando aquí de novios, no estamos hablando nada de casados porque nosotros de casados todavía no sabemos nada. Apenas nos recién casamos, no tenemos nada que enseñarles. Pero sí el proceso del noviazgo, lo que el Señor hizo con nosotros, eso sí lo puedo decir yo, que fue el Señor que obró y con señales claras. Y si nos casamos también fue porque el Señor nos permitió, que no teníamos un centavo. Todo llegó prácticamente así antes de casarnos y se dieron todas las cosas. Y aprovechamos que estamos en cuarentena y alcanza con una gallina, patoito y así fue. Ah, bueno. ¿Y hubo, digamos, toda una estrategia para la pedida de mano o fue ya algo más sencillo? Bueno, me han preguntado varios de cómo nos hicimos novios y no sé si a eso se refieren. No, no, ellos van llegando tarde, ellos van llegando tarde. Ah, ok, bueno, listo. Bueno, nos hicimos novios en la playa. Y pidió la mano de mi papá y, bueno, luego a mí en la playa y qué listo. Y acá, para la pedida de mano de matrimonio, estábamos en plena cuarentena. O sea, pero cuarentena de la firme, de la que no te dejan salir. No de la de ahora, que hay pico y cédula, no sé qué. O sea, que no había nada. Ni restaurantes abiertos, ni nada. Entonces, él tenía un plan, cuéntalo tú, amor. Cuéntalo tú, porque... Yo quería, frente al morro que le dicen aquí en la bahía. Una isla muy... Sí, algo muy sofisticado, algo muy lindo, una super vista, pero nada. Todo el plan se dañaba, hubo una cosa, no habían permisos para el restaurante. Entonces, plan A, plan B, plan C. Y como solamente me vine para ese fin de semana, yo dije, es o es, es algo... ¿Qué hago? Un desastre. Yo tenía las uñas vueltas, un desastre, porque decía... Yo había anticipado a la mona, a Melisa, que tú no sabes, a Melisa, a Gustavo, mi amiga, y también ya le había dicho. Me avisan, cuando Orlando me vaya a pedir las manos, me avisan para ir a arreglarme bien las uñas, para ponerme en mi vestido. Nada, ninguna me avisó. La mona, de hecho, yo me había ido ese fin de semana, como él vino ese fin de semana, y yo iba sola, entonces nos íbamos para la casa de la hermana. Entonces, yo fui allá, y yo no me llevé nada. Y la mona me dice, gracias, yo creo que... Pero ya, yo estaba allá, o sea, ya me lo dijo antes de la pedida de mano, no me dio tiempo de nada, no me llevé ropa, no me llevé nada. Por ahí está Vane Galvez y su esposo, Obeimer González, unos amigos muy queridos, que son como familia para nosotros. Ellos aquí en Santa Marta fueron los cómplices con la mona. Mora, tú no me avisaste. Mora me avisó tarde, cuando ya yo estaba allá en bordo, ya no me había llevado. Pero, ¿cuándo hemos visto aquí entre tantas historias de parejas que se le avise a la... ¡Exacto, exacto! ¡Ay no, pero se sabe muy bien, pacha! No, 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 mi amor, pero cómo, imagínate, semejante estructura, semejante invento y se lo van a tirar así, ¿no? La idea, la gracia de esto es que se haga una sorpresa y que marque, se haga llorar. Y es que a Orlando las sorpresas le salen mal. Orlando siempre intenta hacer una sorpresa y yo se la saco sin querer. Igual que Gustavo. Bueno, igualito, igualito, Orlando no sabe hacer una sorpresa. Yo siempre se la saco. Entonces él dijo, no, yo no le voy a decir a nadie, porque él me dio, dijo a la mona, pero él realmente no le dijo casi que a nadie para que yo no me la pillara. Y así fue, entonces nosotros fuimos, estábamos hermanos de la hermana de él, y es común que nosotros almorcemos donde van a llover nuestros amigos o ellos que vengan a nosotros. O sea, eran las únicas personas que en cuarentena manteníamos contacto porque yo me había quedado un mes ahí. Y entonces me dijeron, vengan a almorzar, y nosotros nos fuimos a almorzar como algo normal. Yo salí en un vestidito de lo más normal, con mis uñas disparateadas, como estaban, así es pelucada como estoy ahora. Y ya, él salió con Ove, el esposo de mi amiga, y que había unas casas para la rienda, que andábamos buscando algo de lo más normal. Y yo me quedé con mi amiga, y que mujer precavida vale por dos. Sí, es verdad, pero no, pero no, me cogió demasiado, demasiado, demasiado fuera de barrio. Pero solo la vida así, se pudieron dar las cosas y que fuera algo de sorpresa, porque siempre me pillaba, de verdad. Bueno, sí lo voy a decir a ustedes solteras, cuando tengan novio ya siempre estén preparadas. No, moraleja. Yo lo aprendí en el plan y el día que llegó no estaba. Moraleja. Mantenga las uñitas y estén arregladitas siempre, por favor. Ay, sí, total, total. Esa es la moraleja, definitivamente. Oye, tampoco era que estaba como una loca, pero yo quería decirle. Oye, Gustavo siempre me da duro. Oye, Gustavo sí me da duro. A todas, no te preocupes, ya que soy la defensora de las niñas. Está lo mismo. Pero ahí ahorita comentan, es que esas preguntas de Gustavo, estoy de acuerdo. Miren, que manda ahí quien se afectó. Y quedan todas las manos bonitas. Entonces, yo, bueno, y yo, amor. Y me da risa porque yo la noche anterior le digo, estábamos hablando así casi, digo, amor, mira mis uñas, no me vayas a pedir matrimonio mañana. Mira cómo te gusta la uña, le dije. Y al día siguiente era todo. Y al día siguiente, él le daba más el charre, pero menos mal, o sea, yo siempre le doy las sorpresas a este, pero a veces no. Sin embargo, yo estaba con la incomodidad porque yo le dije, no me traje mi mejor vestido ni nada. Fui muy casual. Y nos fuimos a almorzar. Y luego, bueno, me dice, vamos a la tienda por la gaseosa. Y salí con un pan para la tienda por la gaseosa. Ya ahora no había salido, pero no voy a hacer más de media hora. Fuimos por la gaseosa cuando yo, que ya cambia el camino, y me dice, porque yo además me recogí el cabello porque tenía mucho calor. Y me dice, pero suéltate el pelo. Y yo digo, bueno, ¿y a ella cuándo le ha importado? Que nosotros, nosotros hemos ido hasta en sudadera la tienda. Y ahorita suéltate el pelo. Y yo dije, bueno, debe ser que ahora le da más pena. Vamos a un lado más lejos. Y así, pues ahí está Bane riéndose. La Bane es otra, no me dijo nada. Entonces, cuando vamos cruzando así, cuando yo veo al parque, y yo lo veo al agachado, con obvio. Y yo dije, ellos que están jugando boliche. Yo tengo un mundo más encalabrado ahí. Y ese solazo y hablé, y yo sin gorra, y aquí la calma ya caliente. Espérala y espera. No, no. Yo dije, están jugando boliche. Bane, pero no me ha gustado que me espera. Yo no me espera lo que hay aquí en este chat. Y esto está bien, esto está bien. Pero ese momento fue uno de los momentos que marca la vida para siempre. De verdad. Como que ahí aterriza toda la idea. Allá aterriza como el propósito. Y uno lo siente. De verdad que no es unas lágrimas momentáneas, sino que salen del corazón cuando amas, cuando estás seguro. Y bueno, fue un momento muy bonito. Yo pegué un grito. Dije, bueno, ellos que están jugando boliche. Y cuando estábamos más cerquita, que veo ya la bombita, que decía, te quieres casar conmigo. El cosito como estilo picnic. Con nada. Bueno, con todas las cositas que ellos hacen. Para pedir la mano. Y lo veo ahí. Y yo dije, ay, no. Y yo, ay, no. Le dije, te vano. ¿Por qué no me avisaste? Yo estoy en facha. A ella no le importó el anillo. A ella no le importó la bomba. A ella no le importó. A ella no le importó nada. Sí, sí, no, nada. ¿Qué rojo es eso? Yo lo primero que dije fue, yo estoy en facha. Y nada, pero no, nada. Después muy lindo. Se arrodilló. Se le salieron las lágrimas. Me entregó una tarjeta muy linda. Que tiene un mensaje divino. Y bueno. Y sepan que si no hay fotos de eso, la culpa también la tiene Vane y Ove. Ove puso el teléfono para grabar. Y lo grabó todos los pies. No quedaron. Dice la verdad. Yo me puse braga con Orlando después. Orlando, voy a poner una queja pública. No, pero no me vaya a regañar. Voy a poner una queja pública. Orlando canta hermoso, pero a mí no me canta. Entonces yo me puse braga con Orlando porque no me quiso cantar. Yo a duras penas iba a decirle, iba a hablarle. Y quería que le cantara. No, no. No, ya sé, ya sé. Pero yo voy a defenderle un momentico a él. Porque a mi esposo le he escuchado que ese ha sido uno de los momentos más cruciales de su vida. Nervioso, difícil, de todo. Y mi esposo no es para nada así. O sea, él no es penoso. No es que se ponga a pensar, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Para nada. Pero me dice que ese momento en su vida ha sido el más tenaz. No, terrible. Terrible. Entonces. Ya lo perdoné. Bueno, ahora lo voy a perdonar porque no estaba segura de haberlo perdonado. Pero ya, ahora ya lo voy a, lo voy a, lo voy a perdonar. Para mí eso fue de las cosas. Yo cada vez que veo una escena de pedida de mano, yo me pongo a veces nervioso. Porque para mí, o sea, ese momento, es que ahí, como decía Orlandito, como que es el aeropuerto de toda esa etapa de la vida de uno. Hay como que uno aterriza y ya dices. Vamos. Mi esposo intentó pedir matrimonio un día o dos días antes del día que fue y no fue capaz. Mira, mira, yo la llevé al mostrador de, de, en frente del, del, del río Hudson, donde tú ves todo el, todo Nueva York, todos esos edificios bellísimos. Una, donde hacen las escenas románticas en muchas de las películas. La llevé al mostrador de ahí y no fui capaz. Me temblaba todo. Necesité que hubiera Gavilla para poderlo hacer. Dice la mujer que diga la verdad. Ah, porque Orlando estaba peleando con los de la red y que le faltaba una copita, un chocolate y al final el chocolate estaba ahí. No sé, ya pasó de todo. Y no, pues nada. Pero bueno, ya te entiendo más, Gustavo. Ya lo voy a comprender más por todo lo que dice Gustavo. Bueno, nada. Pero yo sí, yo le decía, ¿por qué no me canta? Y nada, luego almorzamos. Luego sí nos tomaron una foto, mi amiga Vane me prestó el vestido y todo. Porque yo dije, yo con este vestido no voy a salir. Y en facha. Y me cambié el vestido. La verdad. No estaba en facha, así como Gustavo lo describe, porque Gustavo es terrible. Pero estaba, estaba... Desarreglada, desarreglada. O sea... Amor. Bueno, no es la pinta que uno quisiera, ya sé, yo te entiendo. Pero, o sea, que las fotos que hay de la pedida de manos son falsas, ¿verdad? Son del mismo día, pero no del instante. Pero con otra, con otra roja, mi amor. Es que el vestido que hizo el camarógrafo, Ove, si estás por ahí, Ove puso la cámara para que nos grabara los pies. Él estaba emocionado. Yo creo que Ove también lloró. Y cómo es que, sí, no, en Rulada no estaba. Bueno, en Rulada es normal, sí. Con los grupos de Doña Florita tampoco, hasta allá no llegué. Y Ove puso por el celular, así nos grabó por los pies. O sea, no quedó. Y entonces, bueno, reíamos que no quedó, no quedó. Bueno, pero lo más importante quedó grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Inolvidable, inolvidable, sin duda. Exactamente. Acá, ya se acabas de decir algo importante. Yo soy de las que creo que esos momentos tienen que quedar más en nuestro corazón que en una red social. Por supuesto, uno quisiera que quedara un recuerdo ahí para poder verse, que fuera bonito y que los demás se alegren, compartan. Pero si no está, pues ya está. La vida real es la que cuenta. Que unos se alegren y otros se retuerzan porque hay que deshilar. Es que algunos, sí, lastimosamente, no se disfrutan las alegrías de otros. Pero bueno, vamos a matizarlo ahí. Pero ha sido una experiencia, chicos, hemos gozado, nos hemos reído y sobre todo hemos aprendido. Hay cosas muy bonitas, amor, ¿qué puedes destacar tú aquí de esta historia? Yo debo destacar que, como lo he repetido a lo largo de este espacio, que el Señor, si uno le es fiel, le es fiel, se guarda, le cree, Dios le llena a uno las carencias y si tiene que pararle enfrente al que sea, no solamente en la parte emocional, sino en cualquier área, en lo laboral, en lo académico, en lo que sea. Si el Señor tiene que ayudarle a uno, palanquearlo. Yo digo, a ustedes se los comparto. Yo digo que el Señor me llevó a la puerta de mi esposa, tocó la puerta y cuando mi esposa abrió, era yo. ¡Ay, qué lindo! Así, así, y esto es lo que yo puedo resaltar. Además, que la he pasado feliz porque me siento en mi tierra. ¡No, está mejor bien! ¿Se saben que aquí los estamos esperando? Aquí los estamos esperando con pescar patacón y suero. Aquí también. Aquí también. Aquí también, ya saben la tarea. ¡Ay, qué rico! Yo estuve en tu ciudad, muy lindo. Poner la confianza en el Señor y en esta parte tan trascendental de la vida. Tus sentimientos que se han dirigido por el Señor. Ha sido un tiempo muy bonito. Queremos agradecerles. Pero antes, las palabritas del consejo de Yase. ¿Y qué tal, mi amor? ¿Será que le decimos a Orlandita que cante o no sabemos? Claro, los dos cantan. Yo acompaño. No, oye, aprovecho que te cante, Yase. Que cante usted, hermano. Las palabras de Yase. ¿Cuál es la palabrita? No, el consejo, el consejo, el consejo. El consejo. Nosotros cometimos muchos errores. Los que están cerca de nosotros también saben. Hubieron muchas dificultades. Las más grandes que destacó, o más, mayormente se derivaban de la distancia. Pero en todo, uno poner al Señor de primero. Y decir, Señor, haz tu voluntad de nosotros. Y como yo decía, el Señor sí se mete. Y como lo decía ahorita Gustavo, el Señor se mete cuando no le permite entrar el Señor obra. Entonces, cuando algo viene de parte del Señor, la Biblia dice, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Entonces, si algo viene de parte del Señor, es algo que te ayuda, te acerca más al Señor. Es algo que no pone división entre tú y tus padres. No pone división entre tú y tus hermanos, tu familia. No. Trae bendición, trae paz, trae seguridad. Uno siente que es el propósito del Señor. Entonces, pedir por eso. Y si no encuentra eso donde está, pídele al Señor, abrase y dice, Señor, muéstrame por dónde es. Y a veces, por donde el Señor quiere, nosotros quizás, lo mismo como el Señor me lo dijo a mí. Te lo estaba poniendo aquí, pero si tú no quieres ver, bueno, ya yo no te voy a insistir tampoco. Haz lo que tú quieras. Entonces, no esperes que el Señor le diga así, sino que atentos a escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, hay que estar cerquita de Dios para ser como esas ovejitas que entienden el llamado de su pastor, la voz de su pastor. Dice la mona que ya le he hablado mucho y es verdad. Ale, nunca. A mí me parece. Te canto, te canto. Vamos pues, ahora con el cantante. Nos acompañan allá, por favor. Los dos. Yo le hago atrasito, así como los bebés. Bueno, esta canción es una canción que se ha convertido en mi oración. Quiero servirle apasionadamente al Señor. Es mi mayor deseo. Y por eso me rindo a sus pies. Sí. Sí se escucha. Creo que no está ahora. Está ahora sí. Ay, no sale. Sí. Sí, soy. Por allá en el fondo, pero se escucha algo. Pero no se escucha. Pero yo sí lo estoy escuchando. Sí. Una batería ahí. Vamos a escuchar aquí. Tranquilos. Ustedes no se preocupen. Mientras tanto, le vamos diciendo a los otros chicos, a los que están ahí acompañándonos, a quienes están en esta noche de Creciendo Juntos, jueves por la noche, 9 de la noche, hora Colombia. También será el otro jueves con otra pareja invitada. Recuerden que aquí contamos sus chiquitas de amor bajo la voluntad de Dios. Y hoy con nosotros, Orlandito, y yace desde Santa Marta, Colombia. Y hoy con nosotros, Orlandito, yace desde Santa Marta. Con todo mi ser, te adoraré. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Y hoy te rindo, mi ser Te doy mi corazón Subido para ti En cada respiración En latir mi corazón Dios has cruzado Canta con los ojos Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser Te adoraré Con todas mis fuerzas En alámbate Mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú, Señor Hoy te rindo, mi ser Te doy mi corazón Solo vivo para ti En cada respiración Al latir mi corazón Al latir mi corazón Dios haz tu obra en mí Aleluya Haz tu obra Amén, amén 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 Gracias a ustedes Gracias por invitarnos Estamos muy nerviosos Dice, Yarlene No va a sacar las Pero Estamos muy contentos De haber compartido Este espacio También nos divertimos mucho Y bueno Recordando Recordando las cosas Que hace el Señor Hola, Jen Gracias, Yarlene Gracias por darnos Este espacio Para compartir En este hermoso programa Que edifica Que Bueno Va dando crecimiento En un área tan importante Como cristianos Como hijos de Dios Que es nuestros sentimientos ¿Sí? Entonces Gustavo También Los felicito Por este programa Es un Programa De edificación De formación Y también De mucho Compartir Muy lindo Gracias Gracias chicos A todos ustedes Los que están ahí Gracias por acompañarnos Recuerden que nos vemos En ocho días Con otra historia También edificante De esas historias De amor Bajo la voluntad De Dios Los queremos mucho Un abrazo Para todos Un abrazo A todos Y a todos los amigos Que se conectaron Bendiciones Bye Un abrazo Gustavo Y a Leni Feliz noche Nos volvemos a ver Aquí en Chicago Así es Eso va Un abrazo Gracias.